Más información amigos, el conductor de un tanquero que transportaba aceite vegetal murió quemado tras colisionar con otro automotor. El accidente de tránsito interrumpió la circulación vehicular en la avenida, en la vía Panamericana Norte. Eran las 9 de la mañana aproximadamente cuando el tráfico vehicular en la Panamericana Norte se vio interrumpido. Durante 14 horas no se permitió el paso de vehículos hasta que el personal de la casaca roja logró extraer el cuerpo calcinado del conductor de un transporte de carga pesada que trasladaba aceite vegetal. El accidente se suscitó en el sector denominado El Capote, cuando al intentar ser rebasado por otro camión, este perdió estabilidad, chocando el automotor y desatándose el incendio en la cabina. La Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito inició las investigaciones. Como ustedes pueden verificar, pues el tanquero al momento se encuentra... Según las investigaciones que tenemos, posterior emitiremos los informes a la Fiscalía. El propietario del terreno que se vio ampliamente afectado por la substancia que derramó el contenedor solicitó de ser atendido de forma urgente. El pesado automotor tenía placas colombianas. Me va a dañar las propiedades para abajo, pero después no va a crear ni hierba, ese es el problema. Y tengo ganadería, entonces me va a afectar a mí. Cuando ya salimos ya está barriendo, pero ya. Entonces, la preocupación más grande es esa, porque el cesto ya está aquí, ya está a la vista de ustedes. O sea, la preocupación de ellos es que va a ser a futuro, eso de no me va a crear después un buen tiempo la hierba. Y ahí no sé cómo van a responder. Personal del Cuerpo de Bomberos obtuvo fácil la tarea para extraer el cuerpo del joven, que al parecer tenía 28 años y era supuestamente oriundo de la ciudad de Impiales. El cadáver fue trasladado a la ciudad de Quito para el análisis forense. En cuanto al incendio, pues lo controlamos utilizando espuma mecánica. Gracias a Dios se lo pudo controlar el incendio. Decenas de viajeros tuvieron que hacer desvíos y otros esperaron para poder continuar con el viaje. En instantes que se prendió el carro y a la gente ya no nos dejaron bajar hacia acá.